¿Qué ocurre cuando ya empiezas a practicar? ¿Todo esto lo tienes claro o sencillamente te pones a practicar? ¿Qué te encuentras al principio en la clase? ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo eres nuevo? Pues alucinas Alucinas Bueno, primero ya te has puesto la excusa de que no quieres ir, que no puedes ir porque no tienes flexibilidad Vale, pues si al final has conseguido solventar estas excusas o estas... no son excusas, a veces te lo crees Sí, claro Pero si consigues ir, alucinas, alucinas bastante por cómo se da una clase, ¿no? Cómo es un profesor no parar de hablar, que todos están muy concentrados, el calor, el ritmo, las posturas Y también por todo eso que ocurre la primera vez, que no vamos a negar que la primera vez es exigente, siempre lo decimos Sí, sí, por eso digo que alucinas, que es un impacto, que no es indiferente, a lo mejor te has apuntado a miles de clases donde no te acuerdas Pero esto te vas a acordar, esto no te deja indiferente porque es diferente Es diferente Es diferente Te ponen un lugar en el cual nunca has estado antes Un lugar de exigencia física, bueno, pues física, cada uno hace lo que buenamente puede, con lo que tiene Lo siempre decimos, aquí no vienes a hacerte figuritas, aquí vienes a... Sí, te pagas Te vas a dar lo que mejor puedas dar de la forma correcta Te puedes parar Te puedes parar No pasa nada, puedes parar, puedes sentarte Pero sí que mentalmente ocurre una batalla muy fuerte contigo mismo, que esa es la más interesante, ¿no? Cuando la batalla es contigo, a ese nivel Y bueno, es un poco estar batallando con tu mente, intentando que no sea tu enemiga y que sea un poco más tu amiga Y cuanto más amiga tuya sea, pues mejor te va la clase Entonces, van pasando los días y lo que te vas haciendo es más fuerte físicamente y mentalmente Y la práctica parece como que es más fácil cada vez, pero es que cada vez tú eres, pues más fuerte Claro, aprendes a dirigir todo eso que ocurre, aprendes a controlarlo Y de eso va la práctica, a controlar los procesos mentales, a controlar las exigencias físicas y gestionarlas de otra forma Al principio la gente, sobre todo los hombres, bueno, algunas chicas también, pero los hombres tenemos esa visión deportiva Entonces está ese esfuerzo de repente en la postura, entonces la cara está contraída, la respiración en otras cuentas está cortada Entonces es una clase dificilísima y cuando ves a la gente que practica mucho tiempo Parece que no hay ningún tipo de esfuerzo, que tiene la cara relajada Es puro control Y es puro control, no quiere decir que por dentro no esté en un grado de exigencia máximo Pero lo que están haciendo es atender a que la respiración no se corte, sea continua Y eso es lo que te hace sobrellevar la clase Puedes ponerle intensidad, fuerza, darle el máximo de tu capacidad, pero a la vez respirando Y eso es lo que adquieres con poco a poco practicando Eso y se aprende poco a poco, no hace falta tener ni prisas O sea, cada día que vas a clase aprendes un poquito Un día aprendes a que anda, si cierro la boca, pues no me canso tanto Y eso ya es un descubrimiento Y con que aprendas cada día una cosa o que escuches cada día una cosa Ya es bastante porque es mucha información Hacer yoga, hemos dicho que no es hacer deporte Pero es un hábito Yo siempre digo que es un hábito, que lo es El que es yogui practica todos los días Como lavarse los dientes, te los lavas todos los días porque es un hábito Tú te levantas y te lavas los dientes, no te cuestionas Si te los lavaste ayer, entonces ya hoy yo no me los lavo Porque entonces, no, no te creas Cuando es un hábito, lo haces y ya está, y luego haces tu vida Y los yoguis, eso es lo que hacen, hacen yoga y luego hacen su vida No se plantean si ayer lo hicieron, si lo van a hacer mañana, si después... Es un hábito Entonces cuando lo planteas así, es mucho más fácil Es más fácil venir todos los días, que venir tres días Porque ya estás pensando, ya no pienso, es que yo voy Ya me organizo mi vida, porque yo voy Pues sí, lo que dice Rafa, mínimo tres veces Máximo seis Un día de descanso siempre está bien Un día de descanso siempre está bien, es el día de reflexión Es el día de reflexión, también El cuerpo necesita una pausa Luego una cosa muy importante, si practicas seis veces al día, tres veces al día, da igual lo que practicas Si practicas un poco con regularidad ¿Qué hay que tener en cuenta? Puedes venir, no hay ningún problema, no es malo La gente dice, es malo, no es malo Puedes venir a practicar, lo único que tienes que tener en cuenta es que si vas a sudar Tienes que reponer los líquidos que has perdido Ya está O sea, tienes que hidratarte, es muy importante que si practicas Vikram Yoga, te hidrates Así de claro Porque cuando sudas, eliminas minerales O sea, el sudor no es solo agua, estás eliminando sales minerales Entonces tienes que recuperar esas sales minerales que has perdido Que están en los alimentos, tienes que alimentarte bien Sí, claro, está en los alimentos, pero claro, con la sudoración extraordinaria que puedes llegar a tener en una clase de Vikram Pues lo que contamos en otro vídeo, pues es necesario recomponerlo ¿Qué le pasa a la gente cuando muy entusiasmadamente se engancha? O sea, porque la práctica de ansiedad te agarra y te sienta fenomenal Y te empieza a dar vitalidad Y dices, jo, yo quiero venir a esta cosa que es tan exigente, pero me siento tan bien Y empiezas a venir a tope, a tope, a tope, a tope Sí, sí, porque la gente vuelve La gente vuelve A lo mejor la gente está en shock Todo el mundo pasa fatal Bueno, algunos no vuelven nunca más también, te lo diré Hay gente que no todo el mundo está preparado para entender esto Pero la gente que vuelve empieza a coger el ritmo Y de repente al cabo un tiempo te dicen Uff, es que me mareo muchísimo en las clases O no pego a ojo, no duermo O me pasa esto, tengo hormigueo Pues claro, de repente decimos, te estás irritando, pero si bebo un montón de agua No, 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 es que el agua llega un momento que no te aporta los nutrientes suficientes Porque estás sudando más de la cuenta y tu alimentación quizás no lo está complementando lo suficientemente bien Entonces, electrolitos El agua famosa con limón, con la sal, aporte de magnesio, de potasio Porque de repente eso puede afectar a tu sueño, te pueden dar tirones Te puede dar como sensación de fatiga durante el día, dolor de cabeza Estás con un exceso de sudoración y estás deshidratado Entonces eso es muy importante Ya lo comentamos en otro vídeo, el acuario es natural, ¿no? Sí, el agua con limón, con sal, lo comentamos en otro vídeo Bueno, repetimos, agua, limón, sal y miel Y miel Está en otro vídeo Bueno, y eso es durante la clase, ocurre todo eso Pero, ¿qué ocurre cuando sales las primeras veces después de tu clase de Bikram Yoga? Pues siempre lo decimos Yo digo a la gente, vas a salir como Mary Poppins Que se lo dice mucho Bikram Yo se lo cogí de Bikram porque es verdad Sales con una sensación como de ligereza Como de... Como que vas... La gente dice, va como flotando Voy como flotando ¿Sabes? De la clase con una sensación de bienestar De plenitud total Se aplacan los malos rollos o las malas... El enfado que pudieras tener, la angustia que pudieras tener Sí, estás más feliz Estás más feliz Estás en paz contigo mismo y con la vida Sí, a veces cuando entras en clase crees que tienes problemas O que realmente los tienes y estás torturado con tu mente Y sales y dices, pues tampoco tengo tantos Tampoco era tanto o tan grave Ni tampoco es para preocuparse O no te acuerdas No sé ¿Verdad? Eso es curioso Como que tienes menos problemas Estás más contento y encima estás más... Con el cuerpo más colocado Dindhal jaa eh ai Rat na ja ad thank you